Pues nosotros primeramente nos apegamos a lo que viene en la convocatoria, como es la voz, el lenguaje, la estructura, todo lo que concierne a un concurso de oratoria. Y nos regimos por la participación de cada alumno y el puntaje que le vamos a dar a cada uno de ellos. Hemos visto buenas participaciones con temas modernos, actuales y pues temas también de toda la vida, con su problemática y cuáles son las posibles soluciones para ellos. Claro, así como el mal uso de la tecnología, que ese es un tema actual, el problema del agua, lo que es el maltrato a la mujer. Muchos temas muy interesantes y estamos tomando en cuenta de aquí, de los 14 niños van a pasar 5 a la segunda fase. Sí, apenas como jurado nos vamos a poner de acuerdo para que cuando se haga el sorteo, cada quien ya tenga su tema y haga la improvisación. Pues de manera gradual, porque los niños van a, aparte de que van adquiriendo ese aprendizaje, pues van perdiendo el miedo ante el público, van perdiendo el miedo ante sus propios compañeros y pues se interesan mucho por la investigación, por la lectura y eso pues les da buenas redundancias en la situación escolar. Pues agradecer al supervisor escolar de la zona 604 por la invitación a este concurso de oratorio, al maestro Vicente Trejo y muy contento de que por primera vez esté yo de jurado, acompañado con el maestro Jaime Almanza y la maestra Blanquistela Cárdenas. Es la primera vez que me toqué con ellos, con otros más me ha tocado, muchas gracias. Gracias.